Ahora me enteré que Ricky Martin otra vez está enfrentando una demanda por su sobrino, ¿no? Otra vez. Exactamente. Bueno, es un ida y vuelta. Primero Ricky... Ahora por agresión sexual. Ricky demandó al sobrino y ahora el sobrino demanda a Ricky. Y es que una persona que, por supuesto, no ha querido dar a conocer su identidad, presentó en Puerto Rico una demanda en contra del famoso cantante por presunta agresión sexual. Sucede días después de que el cantante demandó a su sobrino por 20 millones de dólares por acusarlo falsamente de acoso en julio pasado. Una fuente cercana al caso aseguró que fue nuevamente el sobrino, o sea, Denis Yadiel Sánchez Martín, sobrino de Ricky Martin, quien presentó esa querella de la cual les estamos hablando. Por lo que la policía deberá abrir una investigación para determinar si la presentación de cargos es justificada. Por su parte, los abogados de Ricky ya enviaron un comunicado que dice lo siguiente. Estas acusaciones son parte de un patrón de acoso en contra del cantante y se dan en reacción al reclamo para del artista que reivindique su nombre ante sus falsas alegaciones en contra de él. Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente falsas, dicen los abogados de Ricky Martin y desvinculadas de toda realidad. Este individuo tiene una agenda clara que es producto de una mente enferma, continúan diciendo los abogados de Ricky, dicen, añaden que esta persona necesita ayuda, Gigi. Sí, no, es muy triste todo lo que está pasando, pero hay mucha gente que está escribiendo, pero ¿por qué Ricky no se quedó callado? Hubiera evitado entonces que el sobrino volviera a atacarlo. Pero lo que dicen es que, número uno, aparentemente, el sobrino publicó el teléfono de Ricky, lo hizo público en las redes. Número dos, dice acá, que también le habló y le dijo, supuestamente, que él iba a acabar con la carrera, a afectar la carrera, se iba a encargar de hacerle daño a la carrera de Ricky, y lo ha estado, dice, que hostigando a través del Instagram. ¡Wow! Como bien dijiste, Vero, creo que son como dimes y diretes que vamos a seguir viendo que van a suceder. Lo que yo entiendo es hasta, no entiendo es hasta cuándo, porque la demanda pasada la desestimaron en favor a Ricky Martin. Y ahora lo voy a demandar. No, el sobrino la había quitado. Bueno, la quitó, pero hubo algo ahí extraño. Y ahora regresó. Y regresó con todo. Vamos a seguir muy al pendiente de todo lo que pasa.